Quiso imitar a David Copperfield Uy, gran mago Pero terminó aplastado por dos autos prendidos a fuego El mago sufrió graves lesiones ¿Cuál es el nombre de este mago ilusionista? El que se acongé, el nombre? Sí, el que se acongé Sí, Jonathan Goodwin No, pará, 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 está colgado Pará, 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 andá congelado Está en el medio, seguilo Él es el mago ilusionista británico Estos son los programas de talento en Estados Unidos Mirá, mirá Se descuelga tarde Entonces termina en el medio de los dos autos que están incendiados Cuando chocan, mirá, mirá, ahí, ahí Termina impactando La explosión, y en el medio Esto es real, esto es real El hombre termina cayendo al vacío Impresionante Quebrado, bajo fuego Ahora, ¿se salvó a Gustavo de esta persona o no? Terminó aplastado Terminó aplastado Pero un... Nada, paté Jonathan Goodwin Se llama Que estaba participando Del American Got Talent Así se llama Este programa De la televisión norteamericana Es increíble Mirá lo que sé Pero tenía su cuerpo enganchado a una cuerda de 12 metros de altura En medio de dos autos, como ahí estamos viendo Que iban a chocar entre sí, pero era obvio que iban a chocar y que esto iba a pasar El plan era que el mago suelte la soga En la caída, pero tarda un poquito más El mago Gastón para los amigos Así lo conocían